Pues ahí está, explicando un poquito más, ¿no? La profundidad de con quién, ¿no? Con Armaguet, con Granoletti, del trabajo de este proyecto de rayados. Yo digo, pensando que a Bucetich, yo lo elegiría como mi técnico, como el técnico de mi equipo, en liguilla, por encima del Arcamón, por encima de Marcelo Micheleaño, quizás con el Piojo Herrera, ¿no? Que es el otro que ha aprendido a jugar muy bien las liguillas, pero estoy convencido que Bucetich no es un técnico de hacer equipos líderes, etcétera, en torneo regular. Sabe jugar en el fútbol mexicano. Es el personaje que mejor sabe jugar. Correcto. Ahí está, muy bien. Le acabo de dar al clavo. Pero con León no pudo. Con Chubas no los metió a liguilla, el único técnico que los ha metido en los últimos cuatro años, y le ganó a la América. Mira, así lo están preparando ya aquí en el campo, las dos, son dos pantallas, bienvenido Bucetich, entonces en cualquier momento después de que termine la conferencia, saca, bueno, es que eso es cobertura periodística, tal vez no, no lo entiendas, pero ahí estamos retratando. ¿Está el video listo o no está el video listo? ¿Ya se ofreció? No, ya le dio frío. Vámonos, vamos al video. En un momento más aparecerá. Entonces nos lo dices, se ofreció el buen Enrique Veas. Ahí está el video. Ya le dio frío. Ya le dio frío. A mí me parece que es un acierto. Yo discutía con Veas en otro programa que no te gusta ver, pero que te sabes bien su nombre. ¿Quién? Un programa que no te gusta ver, pero que te sabes bien su nombre. Hay mucho. Tracción de cadena. Ah, no. Lo grabamos por la mañana y hablaba yo de eso, de Víctor Manuel Bucetich, que a mí me parece que es acertadísima. Ah, que la gente lo pedía. Sí, es cierto, pero que es capaz también que va a sacar, va a saber sacarle al futbolista, lo mejor de sí, a un equipo de rayados que está burguesado también. O sea, se fueron a la segura la gente de rayados de Monterrey. Claro, por favor, o sea, vaya, contratar a Víctor Manuel Bucetich es tener un técnico que no solamente tiene la experiencia, ¿no? Que normalmente caemos en decir que la experiencia es su mayor virtud y no es así. Lo que hace Bucetich, la lógica con la coopera el rey Midas, es que va a poner en cada lugar a los mejores jugadores, a los que deben de estar ahí. No va a inventar nada, va a aprovechar las virtudes que realmente tiene esta plantilla y a partir de eso sabe cómo jugar el torneo regular y la liguilla. Y van a ver, para mí rayados dio un golpe maestro regresándolo. Oye, nos tenemos que ir a pausa rápido, pero del cuerpo técnico Ponce de León, ¿qué viene para la América? Pues, de entrada es la definición que estuvo muy agitada, ¿no? Desde ayer se hablaba de Gilberto Adame, que finalmente no se va de la institución, solamente va a tomar unos días de descanso. Termina quedándose el tan Ortiz, ¿no? Aquel jugador que fue central, que ya lo decía el doctor, que vino de Santos a reforzar a la América y que estaba encargado en juveniles. Él deja encargado el equipo juvenil, ¿no? Este Raúl Rodrigo Lara y se me va el apellido del tercero, Telemache, que está haciendo un muy buen trabajo. Va a dirigir a la Sub-18, precisamente contra rayados, y después se incorpora al partido de Liga MX, ¿no? Es decir, en la América lo único que está haciendo es la fuerza que tiene ahí, lo va a poner acá. La duda es, ¿qué carambas va a pasar con este cuerpo técnico? ¿Quién ponceleón? ¿En qué momento? ¿Tú sabes quién? No, no, bueno, sabemos que quieren ir por Nicolás Larcamón, pero no pueden ir ahorita, y lo que hablábamos en otros programas. ¿A poco este cuerpo técnico se la van a jugar para que termine el torneo, no? Evidentemente eso sería darle muy poca importancia a lo que resta de esta clausura, ¿no? Entonces, yo no veo todavía alguien claro, lo de Osorio, hablamos ya con uno de sus auxiliares off the record, y nos dijo, nosotros no sabemos nada. ¿Quién es el otro que está sonando por ahí? Crespo. Bielsa. Crespo, no hablan, no, es que, por ejemplo, Bielsa es de los pocos técnicos que realmente el proyecto sí está cimentado en el técnico. Pero si contratas a Bielsa es porque vas a venir a ponerle en las instalaciones de Coapa una cabina especial de análisis de video y etcétera, 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 ¿no? Yo no creo que la América se atreva, tenga los ánimos, tenga la capacidad económica para ir por Marcelo Bielsa, ¿no? Sería fabuloso, a mí me encantaría poder ver un proyecto. Que ya lo dictó la América, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y no fue campeón, y no por eso fue un mal técnico, ¿no? Lo que hablábamos ayer de Solano. ¿Cómo? ¿No que la América todos siempre son para ser campeón? Siempre, claro, no, por supuesto, por supuesto. No sé qué tantas madres, no, güey. ¿Tú traerías a Osorio a las chivas para ser campeón? En mi perra vida. Yo sí, yo sí. Es ilógico. Necesito metodología chivas. Es ilógico. Jamás. Si lo llega a traer. Necesito metodología. Jamás. No, no, perdón, no, no si lo llega a traer, no va a llegar, no compren tampoco todo el humo que sale en redes sociales. No, Juan Carlos Osorio no viene nada. Yo me quedo con una frase de Juan Carlos Osorio que tiene en su WhatsApp. O sea, combatirse a sí mismo es la guerra más difícil. Vencerse a sí mismo es la victoria más bella. Oye, la de los peloteros y la del sindicato de peloteros y las grandes ligas. Pero eso, al volver de pausa, con Beto Guadalajara. Gracias.